Hola, soy Javier Franco de Connect Your Body, aquí tenéis mi página web. Y me habían pedido de otra forma de moverte que os hiciera un vídeo tutorial sobre hábitos saludables. Sobre todo en esta época que tenemos de confinamiento, de cuarentena por el coronavirus. Pues lo primero sería, ¿qué son esos hábitos saludables? ¿No? Generalmente entendemos que el primer hábito saludable es la alimentación. Aunque yo, que me dedico sobre todo a la actividad física y al movimiento, creo que están íntimamente relacionados. Pero vamos con los hábitos saludables de alimentación. Quizás habéis oído hablar de las pirámides de alimentación, donde ahí te van diciendo qué alimentos tenemos que comer más que están en la base y cuáles tenemos que comer menos. Esto hace ya muchos años que ya no es así. Y ahora, hace poco, hay una guía que ha sacado la comunidad de la Generalitat que se llama Pequeños pasos para comer mejor. En esta guía lo divide en tres cosas. Primero, ¿qué alimentos tenemos que añadir? ¿Qué alimentos tenemos que cambiar? ¿Y qué alimentos tenemos que quitar? En la alimentación y en la nutrición muchas veces parece que los nutricionistas y que la prensa dicen cosas contradictorias. Pero desde hace ya muchos, muchos años, casi todos los nutricionistas van por la misma línea. Otra cosa es que hay gente que intenta sacar dietas, que te intenta vender sus productos milagro, sus dietas milagro, que puede que funcionen en un momento dado, pero a largo plazo no van a ser saludables para ti. Y vosotros que estáis en cuarentena ahí con vuestra familia y vuestros padres, pues tomar nota de todos estos consejos. ¿Qué alimentos habría que sumar? Venga chicos, seguro que ya lo sabéis. Verduras, aunque no nos guste, a mí soy el primero que de pequeño no me gustan las verduras, pero hay tal cantidad de verduras que seguro que hay algunas que te gusten. Piensa en ello. Frutas, a casi todos nos gustan las frutas, si no es una o es otra. O si no, lo mismo, es que no las has probado todas. Y frutos secos, estos serían las tres, junto con las legumbres, alimentos que habría que añadir, porque se han visto que son muy saludables y que te ayudan a combatir las enfermedades crónicas y a mejorar tu sistema inmunitario. Así que ya sabes, frutas, verduras, frutos secos y legumbres. Casi todo de origen vegetal, como verás. ¿Qué más? Dentro del apartado de alimentos a cambiar, ¿qué nos indican? Pues que veamos más agua. El líquido fundamental a beber es agua. Ni refrescos, ni alcohol, ni lácteos, ni infusiones, ni café. Agua, incrementar el consumo de agua. Es decir, mantenerlo. ¿Qué más? Aceite. Pues que potenciemos el aceite de oliva, que además es muy de aquí de España, en nuestra tierra. Así que el aceite de oliva, y sobre todo, si es crudo, pues mejor. Es decir, no cocinado, pues mejor porque va a conservar todas sus propiedades. Y muy importante, habría que mantener, ¿no? O cambiar y coger alimentos, tanto las frutas y verduras y demás, que sean de proximidad. Es decir, que sean locales, que tengas en tu supermercado o en tu frutería y verdulería de al lado de casa. Y que esos productos, pues sean de España. No porque sean de España, sino porque eso va a tener menos huella ecológica. Que seguro que vosotros ya tenéis mucha conciencia ecológica. Y además van a ser más saludables. Van a pasar menos horas desde que se producen hasta que llega a tu casa. Ahora tenemos alimentos de todas las partes del mundo y durante todas las épocas. Pero lo ideal es coger los alimentos de temporada. ¿Por qué? Van a ser más frescos. Van a estar menos procesados. Y menos procesados, quiero decir, en la distribución, en la producción, en la fabricación. En los métodos que han conservado. Y aparte, pues estamos colaborando con la gente de nuestra comunidad. Súper importante. También las conexiones sociales, la gente de la comunidad. Y qué mejor que utilizar productos locales y de temporada. ¿No sabes cuáles son los productos de temporada? Pues para eso está internet. Ya sabes, googlea un poco. Y mira en qué temporada es cada fruta y cada verdura. Seguro que sabes cuándo se producen las sandías. O las naranjas. ¿No? Pues búscalo. Vale, ¿qué cosas habría que quitar? ¿Qué cosas habría que quitar? Pues chicos, el azúcar. El azúcar habría que quitarlo. Que no son los hidratos de carbono. Sino que es el azúcar, tanto el que le echamos a la leche. Como ese cacao que tiene un gollón de azúcar. Esos postres que están muy ricos pero son súper dulces. Más azúcar. Refrescos. Azúcar. Los zumos. ¿Qué problema tiene con los zumos? Que le quitas la fibra. Y no es más que un azúcar. Por no decir de las galletas procesadas. Que sí, que están muy ricas. Pero es azúcar. ¿Qué más hay que quitar? Alcohol. El alcohol no es estrictamente necesario. Aunque sí que es cierto que en algunos de los sitios más longevos suelen beber un poquito de vino tinto. Pero a nivel nutricional no aporta nada. Y las carnes rojas. Las carnes rojas, la ternera, el cordero, el cerdo. Están muy relacionadas con el cáncer colorectal. Y en general no nos sientan tan bien. Habría que reducir su consumo. Reducir. No quiere decir eliminar. No quiere decir que seamos veganos o vegetarianos. Pero sí reducirlo. Pero luego os hablaré de cuáles son las zonas más longevas del mundo. Y cómo siguen también esta dieta. Pero ya sabes. Menos azúcar. Menos carnes rojas. Y sobre todo ultra procesadas. Porque le echan de todo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Habéis cogido un fuet? ¿Y habéis visto lo que le echan? Es de sal. Nítritos. Lácteos. Es decir leche. ¿Para qué le echan leche? Todo lo que sea. Con una etiqueta y tenga un montón de ingredientes. Chungo. Así que cuando vayáis al supermercado. O en este caso. Solo con vuestros padres. Si no tenéis más remedio para no quedaros solos en casa. Podéis echar un ojo a las etiquetas. ¿Vale? Y vosotros. Que seguro que sois muy frikis. Podéis descargaos en el móvil. Un par de aplicaciones. Para pasar con el código de barras de las etiquetas. Por ejemplo. Yuca o el coco. Que te van a ayudar a ver si ese producto es saludable o no. Si es muy procesado o poco procesado. O también si tiene esto que hablamos de azúcar. Muchos aceites. Mucha sal. ¿Vale? Pues bueno. De todas maneras os dejaré por ahí la referencia a la guía que os comento. Y sobre alimentación. ¿Qué más? La dieta mediterránea. Que estamos nosotros en España y se habla mucho de la dieta mediterránea. Pero no es más que lo que hemos hablado antes. Comer productos locales y de temporada. Que sean frescos y cocinar con ellos. Esto es la dieta mediterránea. Y os quería hablar de un concepto o unas zonas en el mundo que se llaman las zonas azules o blue zones. ¿Y qué le pasa a estas zonas? Que estas zonas se ha visto en estudios a lo largo de los años. Hubo una persona de National Geographic que estuvo buscando dónde vivían la gente más longeva del mundo. A todos nos interesa vivir más, ¿no? Es decir, con más salud, más energía. ¿Y cómo comen? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo viven las personas de las zonas más longevas del mundo? Pues hay una en cada continente. Lo puedes buscar. Por ejemplo, los japoneses. O en Italia y en Grecia hay otra zona. Y en Costa Rica. Y también en una comunidad en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las similitudes de todas estas? Pues no os lo vais a creer. Lo mismo que hemos estado hablando antes. Tienen una comida mayoritariamente vegetariana. Es decir, basada en plantas. Y toman muy pocos alimentos animales. Pero no son vegetarianos. Pero eso sí, a lo mejor hasta el 80%, 80-90% de su dieta viene de las plantas. Toma nota. Pero lo interesante es que cada uno se alimenta de una manera distinta. En un sitio toman mucho pan. En otro sitio toman mucho pescado. En otro sitio toman mucho queso. En otro, muchos frutos secos. Pero todos están en esa línea. También, como os decía antes, algunos beben un poquito de vino, café. Pero a nivel nutricional, los nutricionistas coinciden en esto. Alimentos de origen vegetal. Poco. Pocos alimentos animales. Y quitar todo lo que sean alimentos superfluos, ultraprocesados. El 75% de lo que hay en el supermercado, lamentablemente. Y que como sabéis, pues hay mucho marketing ahí detrás que te intenta vender, ¿no? Con... Que si lo anuncian en la tele con el famoso de turno. Ese chico o esa chica que todos conocemos. O con esas letras super bonitas. O esa música que te engatusa. O sea, no os dejéis llevar por eso. Pensad siempre en qué es lo que os interesa más a vuestra salud. Qué es lo que te sienta mejor. ¿Vale? Y ahora es un buen momento, es una gran oportunidad para ayudar a vuestros padres en la cocina. Ayudarles a ellos y por otro lado, aprender vosotros a cocinar. Porque llegará un momento que tendréis que salir de casa y vivir solos en compañía. ¿No? Pues entonces, ahí cuando tengáis que hacer eso, veréis cómo cocinar no es tan difícil. Y supone un montón de placer tener tus propias recetas. Pues podéis empezar ahora, ahora mismo. Empieza a hacer tus propias recetas. Que es muy fácil desde juntar un yogur natural sin azúcar y echarle un poco de fruta. Que ya tiene ese sabor dulce. No necesitas añadir azúcar. Y le puedes echar un poco de canela y unas pipas sin sal. O aprender a freír un huevo. Muy típico de la comida española. Pues chicos, si no sabéis aprender a freír un huevo, es momento de que vuestro padre o vuestra madre os enseñe. Y el plato que a mí me gusta mucho, y lo podéis ver en mi Instagram. Que se llama Receta Rápida. Bueno, tengo dos Instagram. Uno que se llama Connect eBody. Donde pongo cosas sobre mentalidad deportiva, hábitos saludables, alimentación, descanso. Y luego tengo uno solo de recetas de cocina. Donde podéis aprender a inspiraros para tener vuestras propias recetas. Que es lo realmente interesante. Se llama Receta Rápida. Miradlo por ahí. Así que ya sabes. Una libretita y dentro de los deberes para hoy, hacer tus propias recetas. Busca los alimentos que te gusten y empiezas a mezclarlos. Aprende esas recetas de tu madre o de tu abuela que te encantan. Es momento para apuntarlas y empezar a hacerlas. Que no te dejan hacerlo todo. Pues por lo menos participa un poco. Lo que sea. Estate ahí. Mirando. Cuando miramos a los demás a hacer las cosas, es cuando aprendemos. Y cuando participamos, todavía más. Y cuando le contamos a nuestro amigo o a nuestra amiga por Zoom la receta, y se lo vamos diciendo, pues todavía más. Todas estas estrategias las podéis utilizar para empezar a tener hábitos saludables. Que cocinar es el principal. ¿Sabéis por qué es esto? Porque en España, lamentablemente, más del 35% de los alimentos que comemos son ultraprocesados. Es decir, no los cocinamos nosotros. Y esos alimentos sí que no son saludables y te engorda. Eso sí que te engorda. Así que aprender a cocinar es una cosa fundamental para sentirte bien, para hacer algo que te puede gustar. Y tu cuerpo y tu mente lo van a agradecer. ¿Vale? Aparte de esto, no engorda. Y también en España tenemos unas cifras. Bueno, en España y en todo el mundo. Donde más del 60-65% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Esto es así. Y está muy relacionado con lo que te decía de que comemos demasiados productos ultraprocesados. Es decir, del supermercado y cocinados por otros. Cocinados por la industria, ¿no? Cocinados por ti mismo. Quizás os preocupéis de que estamos en casa sin movernos tanto, ¿no? Esto que dicen de lo que gastas y lo que consumes. Que tiene cierta parte de verdad, pero no del todo. Y vamos a engordar, ¿no? Este porcentaje que os he dado antes, de que el 66% no tenemos sobrepeso o obesidad. Pues estando en confinamiento va a ir a peor. Pues no tiene por qué. Aquí os voy a contar, os voy a intentar evitar algunos de los mitos. Por ejemplo, que los carbohidratos engordan. El carbohidrato no engorda. Lo que engorda es el azúcar que te tomas en ese flan o en ese yogur super azucarado o en esas galletas. O en esa salsa de tomate que también le echan azúcar. Mejor, si quieres hacer dulces, hazlos tú. Y la fruta. La fruta tampoco engorda. Porque la fruta tiene un azúcar, pero no es un azúcar pura. Es un azúcar que viene ahí con su fibra y con todo son nutrientes y que tú eres capaz de procesarla. Hay algunos nutricionistas que dicen que mejor no comer mucha fruta, pero en general la fruta está relacionada con el mantenimiento del peso corporal. Al igual que las legumbres, al igual que las verduras. Otra de las cosas que también se cree que engordan son los frutos secos. Sí, los frutos secos tienen muchas calorías, pero no engordan. ¿Por qué? Por ahí hay diversas teorías. Entre otras, no acabas de absorber todas esas calorías y los frutos secos te ayudan a mejorar el metabolismo. Que el metabolismo es lo que hace en tu cuerpo que consigas quemar más calorías. Así que ya sabes. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos y granos integrales. El pan. ¿El pan es malo? ¿Engorda? Pues hombre, si es un pan blanco con una harina blanca con levadura y que no lo han dejado fermentar, no solo te va a engordar, sino que no te va a sentar bien y te vas a sentir hinchado. Elige panes que sean lo más íntegras posible, aunque lamentablemente es difícil, y que tengan un proceso de fermentación amplio. Porque los fermentos nos sientan bien. Luego hablaré de lo que es la microbiota, que es un concepto interesante para que lo sepáis. Espero que os vayáis quedando con todos estos conceptos. Recordad, comida del supermercado, mayormente plantas, pocos animales y cocinado por nosotros mismos. ¿Sencillo? ¿Qué pasa cuando estamos en casa? ¿Y estamos relacionados con el tema de engordar y demás? Pues que a veces tenemos ansiedad. Ansiedad por la comida. Y como estamos en casa y tenemos siempre el frigorífico al lado y la despensa, pues vamos y comemos. Entonces comer, comer, comer todo el rato. Así, claro, engordamos. Y si no son productos muy buenos, entonces solemos tener ansiedad por comer. ¿Y cómo podemos combatir esa ansiedad por comer que tendréis todos, chicos? Pues lo primero es qué emoción tengo detrás, ¿no? ¿Qué me está provocando que quiera comer? Esa emoción, una vez que la identifico, ya me ayuda a entenderme mejor a mí mismo. A lo mejor quiero comer porque estoy triste o porque tengo cabreo porque me he peleado con mi hermano o porque mis padres me han dicho que haga los deberes y a mí me apetece jugar a la play. Y entonces voy al frigorífico y me como lo primero que pillo. Pues malo. Identifica la emoción. Y lo segundo es, mira si realmente tienes hambre o no tienes hambre. ¿Y cómo lo podrías saber? Pues piensa en un alimento que no te guste mucho y mira si te lo comerías en ese momento o no. Por ejemplo, las zanahorias. A mí, pues va, ni me va ni me viene. ¿Eh? ¿Me comería una zanahoria ahora mismo? Pues no, la verdad es que no. Pues eso es que no tienes hambre. Ahí tienes un pequeño truco. ¿Qué más trucos para evitar esta ansiedad? Pues tener comida sana. Porque la comida sana te ayuda a tener un mejor humor y a estar, a que tu organismo funcione mejor. Otra estrategia. Tener comida saludable a la vista. Que tengas ahí como en las pinturas antiguas, esas que habéis visto, que tenían bodegones con fruta. Pues eso, ideal. Tener comida saludable a la vista. Los frutos secos, la fruta, todo eso a la vista. ¿Vale? Y si ya sucumbimos a la emoción, estoy cabreado, triste, deprimido, estoy harto de estar aquí en confinamiento y voy a la nevera a por ese chocolate, a por ese frán, a por ese bollo, a por lo que sea. Que no es muy saludable y que me estoy aquí torturando de que estoy comiendo comida poco saludable y que voy a engordar. Pues, el truco es, evita ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa es incluso peor que lo que te estás comiendo. Porque estás atacándote a ti mismo, estás sintiendo vergüenza de ti mismo y ya vas a ver la comida como algo negativo, en vez de como algo positivo con lo que te tienes que relacionar. Y sobre los... Hace poco escuchaba un vídeo que ha publicado Julio Basulto, un nutricionista español, donde, bueno, os cuenta muchas cosas de estas, algunas y otras más, y entre ellos hablaba de los nutrientes y el sistema inmunitario, que también hay mucho mito de si hay nutrientes que potencian el sistema inmunitario o no, si podemos comprar suplementos vitamínicos, etc. Pues, en general, aquí en Occidente no tenemos déficit de nutrientes, si comemos de todo y muy bien, tanto, bueno, comemos tanto comida saludable como no saludable. El problema es eso, que comemos sustancias combustibles, que son, muchas veces son basura, los ultraprocesados. Entonces habría que eliminar eso, pero lo que es a nivel de nutrientes, tenemos los suficientes nutrientes. Está claro que todas las vitaminas, minerales, todos esos potencian nuestro sistema inmunológico. Pero, si ya los estamos tomando, no necesitamos más. Es como cuando tenemos frío y nos ponemos una manta. Pues, si te ha quitado el frío, porque te pongas 15 mantas por encima, no te va a quitar más frío. Seguramente te dé incluso calor. Dicho esto, una de las cosas que sí es un hábito saludable que tenéis que hacer, por todos los motivos, es tomar el sol. Tomar el sol tanto por los ojos como por la vista. Es decir, por los ojos no venís al sol, por supuesto. Pero ese sol va a hacer que captéis la vitamina D, empecéis a generar serotonina y os empecéis a activar durante el día. Y la vitamina D está muy ligada a un montón de procesos que se ocurren en el organismo y que son vitales. Es una de las más importantes. ¿Vale? Así que ya sabéis. Podéis dar baños de 10-15 minutos de sol todos los días o por lo menos varias veces a la semana. Súper importante para sentiros bien, a gusto, para mejorar la salud y para mejorar vuestro rendimiento, tanto en los estudios como en vuestro deporte o lo que sea. Vale, os quería hablar un poquito de... a nivel de hábitos de alimentación, pues alguna curiosidad. A lo mejor habéis oído hablar de la microbiota, microbioma, la flora intestinal... al final son todos los bichitos que viven en nuestro interior, que tenemos trillones y trillones. Hay incluso más células de estos bichitos que nuestras, para que veáis. y el tubo digestivo es de, algunos autores dicen, de entre 9 y 12 metros. ¿Y cuál es la superficie? Pues la superficie extendida sería como un campo de badminton, así de grande. Y eso está íntimamente relacionado con nuestras defensas y nuestro sistema inmunitario. Porque, ¿cómo nos defendemos de lo del exterior? Pues, con las primeras capas que tenemos de defensa, ¿no? Cuando estamos en contacto con algo del exterior, siempre estamos ahí... Nuestro cuerpo está mirando si es algo bueno o malo. Y pensaréis que la mayor superficie es la piel. Pero, pues el dato que os acabo de dar, donde tenemos más superficie de contacto con el exterior, es en nuestro sistema digestivo. Y en todas las bacterias que tenemos dentro. Y ahí hay buenas y malas. Y hay que darlas de comer, sobre todo a las buenas. Pero, digamos que no, esto no es como en las películas, que hay buenos o malos. Sino que es como una comunidad y todo tiene que estar ahí en sintonía. Y cuando todo está en sintonía es cuando funciona bien. Cuando hemos comido, esos alimentos de origen vegetal, pocos procesados, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, granos integrales... Todo eso ayuda a alimentar a nuestras bacterias que tenemos dentro y que hacen que estemos saludables. Y como dato, ¿qué es? A mí me parecía muy curioso, ¿no? ¿Qué es eso de los probióticos y los prebióticos? Que habla mucho también el marketing como el Actimel o otras sustancias. Pues bueno, los probióticos son bacterias que metemos en nuestro organismo y que ayudan a que aquí tengamos más bacterias de las buenas. Y los prebióticos serían las sustancias que le damos a esas bacterias para comer. Los prebióticos es como la comida de las bacterias y los probióticos son las propias bacterias nuevas que introducimos. ¿Vale? Y ese microbioma, ¿no? O esos probióticos en forma de alimentación... Y no solo. ¿Cómo metemos cosas buenas en nuestro organismo? Esas bacterias, ¿no? ¿Cómo mejoramos? Pues sí, la principal es la alimentación. Porque es el primer punto de entrada. Pero también nuestro entorno. ¿Cómo nos relacionamos? Incluso, parecerá una tontería, pero si habéis nacido por parto natural o por cesárea, influye mucho en cómo es tu microbioma. Dicen que es mejor nacer por parto natural. ¿Por qué? Porque al pasar a través de la vagina, pues coges un montón de bacterias beneficiosas. Bueno, esto es como dato. Y también uno de los hábitos saludables es ensuciarte. Tener una mascota, porque todo eso también hace que tengas más bacterias, en general, beneficiosas. A veces, evidentemente, puede que pilles a un bicho malo. Pero tener una variedad y una multitud de bacterias dentro, bacterias, virus, hongos, tenemos ahí de todo, vamos. Pues eso va a hacer que mejores tu salud. Mientras que si tienes una alimentación muy escasa, donde solo tomas un tipo de verdura, solo tomas un tipo de fruta. A mí solo me gusta esto o aquello. No, chicos. Hay que ampliar vuestro aspecto, ¿vale? No vale con solo comer plátano y tomate. No, hay que ir variando. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues mezclando una cosa que te guste mucho con una cosa que me guste poco y lo mezclo. Entonces esto queda disimulado, ¿vale? Otra estrategia más. Y un poco para acabar con los hábitos alimenticios, ¿no? O los hábitos saludables, ¿cómo conseguimos hacerlo? Porque diréis, si todo eso que me cuentas está muy bien, pero ¿cómo lo hago? Pues poco a poco. Esto es como los estudios. Uno no vas a aprender la lección de matemáticas de un día para otro, ni la lección de historia, ni inglés. Tienes que ir poquito a poquito, paso a paso, y que se te vaya ahí quedando integrado en el cerebro. Nuestro cerebro es mucho más plástico, mucho más flexible de lo que pensamos y conseguimos aprender a lo largo de toda nuestra vida. Pero para eso hay que, primero, tener una actitud positiva, pensar que tenemos la capacidad de aprender, tener esta mentalidad de aprendizaje, de desarrollo, y ponernos manos a la obra. Acción. Si no, no sirve de nada. ¿Y los hábitos saludables qué es? Pues empezar a cocinar, empezar a decirle a vuestros padres que cocinéis, empezar a ver qué alimentos hay por la casa, mirar las etiquetas, ver cuáles son saludables y cuáles no, empezar a hacer tus propias recetas, mini recetas, primero con las cosas que ya sabes que te gustan, y luego con las cosas, ir incrementando cosas con otras que no te gustan tanto. Así que ya sabéis, hay muchas maneras de comer saludablemente y de aprender en la cocina. ¿Qué más hábitos saludables tenemos? Pues el principal es intentar gestionar el estrés. Ahora mismo todos estamos hartos de estar aquí, en casa, encerrados, en confinamiento, cuarentena, pero lo hacemos por nuestro bien. Claro que sí. ¿Y qué podemos hacer para gestionar esta situación de estrés y de enclaustramiento? ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar la música. La música nos relaja, nos apacigua, hace que calmemos ese estrés, pero tiene que ser sobre todo una música que te guste, ya sea activa o calmada. Ya sabéis, esos grupos favoritos los podéis poner en comentarios para que todos nos enteremos. Dicho esto, la música que sea más activa, con un ritmo más intenso, generalmente nos va a activar y las que sea más relajada, nos va a relajar. Pero a nivel del estrés y de la gestión de esta situación, lo importante es que te guste esa música. ¿Vale? La que te gusta a ti, a lo mejor no es la que te gusta a tu hermano y no es la que le gusta a tu madre. Escucha la tuya. Y en esta situación, pues seguro que nuestras emociones están a flor de piel. Saltas por cualquier cosa que te dice tu hermano, tu madre, tu padre, estás ya harto. Esto, saberlo es importante y tenemos que intentar autocontrolarnos, autogestionar esa tensión emocional. Tus padres también están cansados de esta situación. Todos lo estamos. Pero hay que entenderlos. ¿Y para qué entenderlos? ¿Qué podemos hacer? Pues comunicarnos de una manera que lo entiendan, que lo hagan ver. Tus padres no son tontos. También, si se le dicen las cosas de una manera adecuada, te van a entender. puedes decir, oye, mira, está ocurriendo esto, me siento mal, me siento triste, estoy agobiado, me gustaría que me tratáis de otra manera, que me dijeras las cosas con más calma, que me dieras tiempo para hacer mis deberes o limpiar la habitación o tal, y te agradezco que me escuches y que me des mi tiempo. Y así dicho, con esta estructura, describiendo la situación, describiendo cómo me siento, haciendo una petición y dando gracias, seguro que tus padres te van a escuchar más y vas a gestionar el estrés muchísimo mejor. Y realizar actividades lúdicas, los videojuegos, los juegos en familia, todo eso está genial para desconectar el cerebro, las actividades lúdicas con tu familia. Es un buen momento para jugar a esos juegos de mesa o jugar a juegos más movidos. Que los puedes combinar con la música, claro que sí. Y respecto a lo que hemos estado viendo de hábitos de alimentación, pues es un buen momento para hacer un juego que puede ser vamos a cocinar todos en familia. Cada uno tiene que participar y hacer un pequeño plato o una pequeña cosa. Y luego vamos probando los de distintas personas y viendo cuál nos gusta más. También podemos hacer una cata a ciegas. Cerramos los ojos y probamos cada una de las cosas. Así vamos siendo más conscientes de los que comemos y podemos ir descubriendo alimentos nuevos o gustos nuevos. O algo que pensamos que nos gustaba no nos gusta tanto o viceversa. Algo que pensábamos que estaba muy asqueroso y bueno, no está tan malo. Es un pequeño juego que te traigo. Y por encima de todo para gestionar este momento el movimiento. Es el hábito saludable para la gestión del estrés y que te ayuda también en tu salud. Movimiento, tanto actividad física que puede ser recoger tu cuarto, ayudar a tu madre a fregar, a recoger la casa, limpiar, ir al supermercado y llevar las bolsas o hacer ejercicio físico con todos los entrenadores que hay en internet o yo he creado un vídeo que también va a salir a la par que este donde te enseño algunas cosas. Te hago una rutina completa de ejercicios. Síguela. y jugar, moverse, bailar, cualquier cosa. Moverte, moverte es lo fundamental para gestionar el estrés. Nuestro cuerpo cuando está en modo lucha o huida lo que quiere hacer es moverse. Corre rápido, te cansas y luego ya te relajas. Estás seguro en casa. Pues espero que os hayan gustado todos estos consejos que os he traído sobre hábitos saludables de alimentación, gestión del estrés, movimiento. Los pongáis en práctica que es fundamental. Aprendáis a gestionar vuestras emociones y a tener una comunicación mejor con vuestros padres y con vuestros hermanos. Y no dudéis en contactar en mi canal de YouTube Connect Your Body o Conecta Tu Cuerpo o en mi Instagram Connect con dos ns y body o receta rápida. Os la dejaremos por ahí por la descripción. Soy Javier Franco y un placer estar con vosotros.